Despejame un poco esta soledad Estoy sin dinero hoy y sin ganas de hablar Creo que solo necesito un poco de satisfacción Pero algo profundo que me dé calor Y no sé qué estoy esperando hoy No sé qué estás esperando Este tiempo Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Despejar un poco tanta soledad Tal vez más profundo hoy Vamos a con vos Los dos Y el mundo Amor Vos Los dos Y el mundo Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos un poco de satisfacción Todo el mundo pide a gritos y no me para nada